¿Qué es lo que mi gente de GuaseanoTv sean bienvenidos a un nuevo video? a un nuevo video nuevecita nuevecita el día de hoy nos encontramos con el patrón show de calle el patrón show de calle todo el mundo vaya a su canal y comenta el patrón show de calle tenemos aquí la chichibua que se molita a mi gente maestro tenga su caje muerto a you walking a you walking esta es la caje muerto de Wilson esta es la estrella de amarillo vamos a volar chichibua y drone vamos a seguir viendo la chichibua que hicimos la moncha la moncha será con la galeta la moncha será con la helice ya grabamos aquellos chichibua que están allá con esa hay que tirar al quemelo a ese chichibua que están allá le vamos a tirar ahora mismo dale zoom paulisín a ese chichibua que está allá yo la voy a quemar esa o me la traigo, como ustedes le digan yo la quemo y me la traigo allá hay otra mira donde que estamos, estamos como en una quinta nos tiramos para el bloque de show de calle ya, nos estamos tirando para los bares comenta tu barrio ahí abajo para tirarnos para allá a volar chichibua comenta tu barrio y le caemos de cabeza a volar chichibua vamos a volar chichibua vamos a volar chichibua mirar allá amarillo hd se le soltó un frenillo fallo técnico y esa basura amarillo hd el del medio el del medio porque se soltó fue en el medio de acá del perdón de acá mira y eso le pasó a mi gente que era este fallo técnico del medio lo que se soltó sin fuerza show de calle que lo que el del medio controlando señala a la gente que lo que mírenlo aquí y ahora mírense de ahí arriba bueno mi gente amarillo hd está volando está en el aire amarillo hd allá vamos a caer y allá ve que lo que él dice mi gente dale el mensaje a los tigres este vídeo de gracias a chico de calle si que tiene que apoyar bueno ahí está la de amarillo hd wilson pero sube la tuya aunque sea porque echa el hilo a eso amarillo hd está asustado chichibua de amarillo hd ahí haciendo lujo diciéndole a wilson blester que se rinda antes de que de que pase vergüenza eso es diciéndole a wilson ríndete wilson blester ríndete te está diciendo la chichibua de amarillo hd ya usted sabe para mí te quiero preguntar a los suscriptores mire para qué lado tú quieres la meta eh para qué lado tú quieres la meta van de tú quieras un lado derecho o izquierda rápido métela para la derecha a ver vamos a decir verdad que podemos la guía con lo que están para allá para la derecha y me pasó el centro y bueno amarillo hd la metió ah 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 que lo que wilson blester vuela de una vez eso o amarillo dije que la tuya si vuela de una vez me agarran el hilo aquí dije que la de amarillo si sube wilson blester de una subió no están observando allá no tienen vigilados show de calle vista aérea satelital ya tú sabes bueno y que lo que es wilson que lo que es y que lo que es wilson está como lento por fin mi gente se le eché a wilson y logró subirla bueno la geo mi gente picante hizo picante temprano el diablo y que es lo que tiene la de wilson la de wilson está buenísima para tirar de esas que están allá atrás mira 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 Freddie yo loco 2 2 giивает sí 2 yellow la de wilson para mierda y y mochamos todo esa chichihua ahí está va vamos a ver guiso picante letrella amarillo hd versus como que se llama la tuya wilson onsense xs la time bimbo de wilson blester vamos a ver jain bimbo la taca jain bimbo la taca jain bimbo la taca y se salen jain bimbo le hizo un ataque espectacular a ella la chichigua de amarillo hd estamos viendo un combate épico aquí de la jain bimbo el versú la estrella batalla épica la estrella ataca falla a jain bimbo el se le mete se le metió una vaina por un lado ataca la estrella ataca la estrella jain bimbo el no logra no logra entrar al ataque parece que jain bimbo se gobierna tiene 18 saco cédula jain bimbo la estrella ataca ataca se sale se le sale se le sale de abajo a jain bimbo se le sale a jain bimbo no pudo con jain bimbo también se mete ahí están al ataque no se da el ataque jain bimbo hacia la derecha estrella de izquierda ahí está el drone el pi覆 viola pero no hace nada ahí está el drone en el medio ahí está jain bimbo ahí está la estrella ahora meter la paladera la estrella ataca 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 jain bimbo él se evada como lo vete jain bimbo la ataca están al ataque al ataque vamos huit mucha presión mucha presión y la marrón miren y la marrón mira el pote él quiere que se la barra tú tienes sirviente amarillo de chun ching ahí vamos a ver vamos a ver contraataque la estrella la estrella se enoja porque bueno la estrella se mete para la izquierda en bing bol no sube en bing bol sube se meten al ataque al ataque al ataque al ataque la estrella intenta salirse del que mes en bing bol no la deja en bing boletando tengo le echándole el cono de hilo vamos a ver momento histórico la noche igual tan seria el pollo no se del bollo se sale y es el dron grabando todo wilson wilson le echando el cono de hilo a jim bing bol y y bueno jim bing bol llega de nuevo al combate tiene jim bing bol contraataca contraataca jim bing bol la estrella la estrella está tranquila esperando el ataque de jim bing bol para responder también no hace caso jim bing bol se gobierna tiene 10 en bing bol saca cédula y no le hace caso al dueño y 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 Estrella Ataca, Estrella Ataca, están enredadas. Solo queda jalar. Pero ese mamá está pasando. Mira quién está más adelante. No estoy yo la mía. Mira quién está más adelante. Dale, dale, dale. Heim Bimbole Ataca, Estrella Ataca, Heim Bimbole Ataca. Vamos a ver, señor. Dice Wilson que la Estrella no hace nada. Ahí va Mario Ataca, Mario Ataca. Wilson Blester la deja caer. Quiere irse al Keme. Prefiero un Keme, no hizo bollo. ¿Tú sabías que eso podía, al veces tan chiquito, podría ser algo del espacio también? ¿Por qué se desapareció? No se mete ese ****. Me estoy cansado, tú me tienes. Dame el cono tú a mí entonces, ven. Yo lo quité el cono, no le eche mucho hilo. Yo estoy en el poste, yo estoy en el poste, ya mira ahí. Yo lo quité el cono. Yo lo quité el cono, eh. Es que cuando el señor le quiere ganar, es porque pongo fuerza. Mira, ya está más adelante que la de él, pero es que él no sirve. Te lo hago el bollo, mira tú. Me estoy en el poste, me meto por abajo. Te lo hago el bollo. Cuando él ve que la mía está más para atrás, ahí no le echa. Ahí no la mete. No, porque es que tiene que meterse. Es que no va a meterse. Es que no va a meterse. ¿Qué está pasando? Mira, yo la meto toda para la izquierda. ¿Pero qué más quieres? Si yo estoy aquí para allá con todo. Está bien, está bien. Ahí, si te metiendo. Bueno, el área está tensa. Está tensa, aún no ha logrado hacerse un bollo o un queme. Ninguna se ha ido. Una batalla épica. La estrella ataca, pero devuelve su ataque. No lo hace completo. Vamos a ver. Y el dron está arriba ya. Vamos a ver. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Creo que viene bollo, viene bollo. No se dio el bollo. No tengo más hilo. No tengo más hilo. Tienen 20 minutos. Ninguno ha hecho nada. Vamos a ver ahí contraataque. Y no se salieron. Se salieron. Se salieron. Se salieron de la que se salvó Jain Bimbo. Pero creo que esto no termina aquí. Esto no termina aquí. Ya atreve. Algo que no hagas. Algo tú. Algo tú. Puedes decir. Puedes decir. Puedes decir. Puedes decir. Puedes decir. Puedes decir. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó entonces? ¿Quién ganó? Mira dónde estoy. Mira dónde estoy. Mira dónde viene. Mira la mía. Mira mi hijo. Mira dónde está. ¿Quién ganó? Yo. ¿Quién ganó? Usted el jurado. Diga usted. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Señores. ¿Quién ganó? Señores. ¿Quién ganó? Para mí. Para mí. Que quedó un empate. Para mí. Para mí también. ¿Quién te dice? Comenta en los comentarios. Comenta en quién ganó. Porque él no sirve. Cuando él tiene más hilo. Él le tirase el bollo. Pero cuando él tiene más hilo. Él se queda adelante. Si yo tengo más hilo. Yo tengo el bollo. Si yo tengo más hilo. Yo tengo el bollo. Si yo tengo más hilo. Se lo tiraba ahora mismo. Y ahora sí. ¿Por qué se lo hice? Nada más. Son los míos. Oye. Ellos. Esto es competencia. Esto no es contenido. Toma. Vamos. Para que hagamos un guisito. Que está haciéndose de noche. Para. Para concluir con este video. Mi gente. Aquí está el drone. Ese fue el drone. Que arriesgamos. Pegándoselo a Chichigua. Pero todo por ustedes. Mi gente. Así que compartan este video. Denle like. Suscríbanse. Que es el copatrocinador de este canal. Ahí está el drone. Mi gente. Ahí está el drone. Mi gente. Ahí está el drone. Vamos a bajar. Se ha dado un piloto. Yo soy un profesional. Se ha dado un piloto. Ahora ustedes me verán. Volando Chichigua. Te toca contra Mayfield. Mayfield es el mejor. Te toca con el mejor. Te toca con el mejor. Te gusta esa payola. Eso ni tú te lo crees Mayfield. No, mi gente. Este es el segundo round. Aquí está la Yuwoki de Mayfield. Oficial. Y show de calle. Show de calle. Wilson es el show de calle. Se van a enfrentar ahora a mi gente. Show de calle. Y Mayfield. Oficial. Show de calle lo ponemos por aquí. Volando la estrella mía. Que le presté. A Mayfield está acumulando la Yuwoki. Espérate a Mayfield. Mi gente. El que la baja el primero gana. El que la baja el primero gana. Wilson Blaster. Está subiendo a él, mi gente. Wilson Blaster. Se armó el Royal Rumble. Se armó el Royal Rumble. Mi gente. Wilson Blaster. Mayfield. Oficial. Show de calle. ¿A quién ustedes van, mi gente? Hagan sus apuestas ahí en los comentarios. Apuesten sus 100 pesos, sus 200, sus 300. Lo que ustedes puedan. La estrella. Esa estrella mía, mi gente. Se la presté el show de calle. La negra. Que es la caja de molde. Esa la de Wilson. Y la Yuwoki de Mayfield. Tienen que echarle mucha brisa. Tienen que echarle mucho hilo. Porque hay poca brisa. Entonces, mi gente. De cómo terminará este primer round. Wilson Blaster. Show de calle. Y Mayfield. Oficial. Muy pronto lo sabremos. Quién será el ganador. Y quién será el perdedor. Ahí llegó la brisa. Ahí llegó. Métela, Mayfield. Ahí, ahí, ahí. Ahí la Yuwoki de Mayfield. Le da un bollo por la cola. Un bollo por la cola. Show de calle. La Yuwoki de Mayfield. Oficial, mi gente. Controlando los cielos. Si le jala muy rápido, sí. La Yuwoki de Mayfield. Oficial. Ahí el bollo. El bollo. El bollo. El bollo. Le botaron el hecho de calle. 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 Se llevó Mayfield oficial a la mano. Se enbaló ese. Se enbaló el hecho de calle. Te ponesita Mayfield ahí. Fue que se me zafó el hilo. Fue que se me llevó el hilo. Te salvaste porque se me zafó. Sí, te salvaste. Hay niveles. Hay niveles. Hay niveles. Hay que respetar. Mi gente. Cuando yo estaba agarrando en una. No agarre el hilo. Y por eso se me fue al hilo. Te lo que no sabes que Mayfield me aprendió todos los trucos. Mayfield ya aprendió mucho de mí. Mayfield. Hasta yo mismo se va a hacer complicado a mí. Ya la llamo con Mayfield ya. Oye. Te vas a agarrar. Oye. Oye. Cuando lo estaba agarrando. Cuando lo estaba agarrando. Cuando lo hice así en una. No agarre el hilo. Y se me fue. Fue por eso. Suba el hilo. Para el último round. Ya los tres. Bueno. Mi gente. Esto fue todo por hoy. Si les gustó el video. No olviden de darle like. Compartirlo en todas sus redes sociales. Suscríbanse. En el derecho de calle. El link estará en la descripción. Vayan apoyando mi gente. Si ustedes quieren un video de drone. Eh. Lleguen allá por el canal. Que yo tengo un video de drone ahí. Para que vean cómo vuelan. Y toda esa vaina. ¿A dónde llega? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.